Otro de los elementos que tiene mucho que ver es el de los medios y la televisión con chefs que daban recetas ya en los años 50, 60, Henry Corona aquí o Julia Child en Estados Unidos. Entonces yo recuerdo claramente el anuncio que tenía el sello rojo, que era el granito de arroz que viajaba por todo el mundo. Y entonces la gente decía, estás como el arroz blanco en todos los lugares porque él se montaba en un barco de furgones e iba por todo el mundo. Entonces eso a su vez quedó como algo típico aquí, el decir estás como el arroz blanco y se usa con la gente muy lucida también.